Muy pero que muy malas noticias para los calibradores de motores en la República Dominicana Aquellos delivery, motoconchos o mototaxis que andan en una sola goma Y gente común que le encanta hacer eso muchas veces bajo el efecto de las bebidas alcohólicas O de otras sustancias porque el Senado de la República Dominicana aprobó en primera lectura Un proyecto de ley que convierte en una infracción con agravante a los conductores de motocicletas Que conduzcan calibrando y o levantando una goma en la vía pública Así que ya ustedes saben si tienes un amigo que le gusta hacer eso Mándale este video, mándaselo, compártelo y suscríbete al canal si no lo has hecho También déjame tu comentario si eres de las personas que les gusta andar en la vía pública En una motocicleta en una sola goma La pieza autoría del senador Cristóbal Benaredo Castillo dispuso que calibrar sea considerado como una falta grave Lo que a su vez también dispone la mayor de las multas que contempla la ley 63-17 de movilidad Transporte terrestre, tránsito y seguridad vial Como argumento el legislador colocó en sus considerandos que diariamente se observan conductores en las calles y autopistas De el territorio nacional calibrando o levantando las motocicletas con una rueda Lo que a su vez puede derivar en accidentes En ese sentido la pieza dispone agregar un numeral al artículo 304 de la ley 63-17 Que deja establecido la penalidad por realizar dicha acción con una motocicleta El proyecto tiene aún que ser sancionado en una segunda lectura para luego pasar a la Cámara de Diputados Y esta ley, como ya saben, dicen que posiblemente entre en vigor el año próximo En el 2024 y ya estamos a ley de días para cambiar de año También hay una ley que prohíbe las carreras no solo de motocicletas, también de carros Y todo el mundo sabe que en este país hay muchas personas que les encanta hacer esos actos Que muchas veces, como bien dice este senador, el senador Castillo Derivan en accidentes ¿Y qué opina usted sobre esta ley? Déjamelo saber en los comentarios, como ya te he dicho Y no olvides de suscribirte al canal Comparte esta información tan importante Lo de hoy RD Gracias por ver el video